¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este espacio en el que vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Antes de comenzar, como siempre, les envío el saludo de todo el personal del servicio de comunicación que hace posible este programa, y muy especialmente el de quien les habla, Claudia Cozar. ¡Arrancamos! La Universidad Miguel Hernández acoge la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a la universidad. Tiene todos los detalles Borja Quiles. Las PAO han llenado los campus de la UMH de miles de aspirantes universitarios. En total se han matriculado 4.311 estudiantes, un 2% más que el año pasado, según el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández. Los diferentes exámenes que se van a llevar a cabo durante tres días seguidos se están celebrando en las nueve sedes de la provincia de Alicante. Entre nervios y montones de apuntes, los alumnos han comenzado las pruebas a las nueve y media de la mañana con el examen de Historia de España. Santiago, del IES Cayetano Sempere, nos cuenta el contenido que ha salido en la prueba. Nos han puesto la Constitución de Cádiz y comparar la Constitución de Cádiz con la de 1945 y la de 1969. Y luego, del siglo XX, creo que ha salido el papel de la mujer, el franquismo y el régimen franquista. Por lo general, el primer examen ha salido bien y los alumnos ya están menos nerviosos, como nos confirma en Carni Cortés del Instituto Joanot Bartorey. Ha ido más fácil de lo que pensábamos porque todos teníamos muchos nervios y vamos con unas expectativas de que nos iban a poner lo más difícil, por ser la historia y encima el primer día y el primero. Este año, al igual que en 2020, se han tomado medidas de seguridad extraordinarias debido a la pandemia de la COVID-19. Los estudiantes están obligados a llevar mascarillas y a usar gel hidroalcohólico antes de acceder al aula. Además, estarán separados por una distancia mayor a un metro y medio. Se han habilitado puertas distintas para la entrada y la salida de los edificios y las clases. Y si algún alumno es positivo por COVID, deberá realizar las pruebas en julio, aunque contarán como si las hubiese hecho en esta modalidad. Las pruebas de acceso a la universidad finalizarán el próximo jueves 10 de junio. Desde Radio UMH deseamos muchísima suerte a todos los alumnos y los esperamos con los brazos abiertos. Los estudiantes del sexto curso del grado en Medicina de la UMH realizan en formato online la prueba Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada, la ECOE. Amplía la noticia Elena Sanz. La Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la prueba Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada, ECOE, una prueba final de competencias clínicas en forma de examen objetivo y estructurado que debe superarse para finalizar el grado. Debido a la situación de crisis por el coronavirus, este año la prueba se ha celebrado en formato online y de forma conjunta y simultánea entre 3.500 estudiantes de 19 facultades de Medicina Españolas. La evaluación clínica objetiva y estructurada somete a los candidatos a un conjunto de 20 escenarios donde se exploran campos evaluativos. Mediante diferentes metodologías y los profesores de la Facultad de Medicina de la UMH, José Manuel Ramos Rincón y Antonio Compáen Rosique, destacan su importancia, ya que es estandarizada y organizada por el conjunto de facultades. En cada una de estas existe un comité local que bajo las instrucciones de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas diseña las estaciones o situaciones clínicas por las que van a ser evaluados todos los estudiantes de Medicina de España. Además, este tipo de formato permite la evaluación en tiempo real. La secció sindical de comissions obreres en la UMH, amb la col·laboració de la Unitat d'Igualtat, ha organitzat l'exposició fotogràfica Romp el Molde, tu projecte laboral sin trampes sexistes. A Informatius UMH volem saber una mica més del seu contingut. Per això, avui rebem als micròfons de la ràdio universitària a la secretària de la secció sindical de comissions obreres en la UMH, Matilde Banyo. Què tal? Bona vesprada, Matilde. Hola, què tal? Bona vesprada. Moltes gràcies per convidar-me. Quin és el significat de l'exposició i quins objectius té? Doncs aquest projecte naix el 2017 i té la finalitat general és contribuir a l'eliminació de la divisió sexual del treball. Els seus objectius, com no podria ser altrament, és visibilitzar les dones que estudien i treballen en sectors productius on majoritàriament i històricament han estat una població masculina. A més a més, eliminar la socialització diferenciada en l'elecció d'estudis de les xiques i xics que comencen ara a estudiar, sobretot les xiques, que prenguen consciència que hi ha molts estereotips que existen i trencar amb aquesta segregació del mercat del treball. Aquests dos són els objectius més importants. Quin material conté l'exposició i com està dividit? Doncs l'exposició té 22 fotografies de dones que fan, com ja hem comentat, són dones que treballen en llocs o desenvolupen accions en llocs on majoritàriament i històricament ha sigut una presència masculina. Aquestes 22 fotografies formen part d'un projecte que és de la Secretaria de Dones de la Secció de l'Alacantí i les Marines de Comissions Obreres. I ha estat cofinançat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i polítiques inclusives de la Generalitat Valenciana. On i fins i quan es podrà visitar? Doncs hem pensat en els xics i xiques que ara es presenten a l'espau i es serà, com andrà fins al dia 29 de juny, a l'ECO, Espai Cultural Obert, de l'edifici Altavix, al seu vestíbul est, en el costat on estan les màquines de cafè i tot, perquè pensem que és el lloc ideal perquè siga més visible. Molt bé, agraïm a la secretària de la secció sindical de Comissions Obreres a la UMH, Matilde Baños, a Intervenció a Informatius UMH, i recomanem al nostre públic que visite aquesta exposició. Fins aviat, Matilde. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. El Parc Científico de la UMH organitza una jornada sobre el sector del juguete i la muñeca. Elena Sanz, què més ens conta sobre aquest asunto? Expertos del sector del juguete i la muñeca impartirán mañana miércoles 9 de junio a las 9 de la mañana una sesión organizada por el Parc Científico de la Universitat Miguel Hernández. El objetivo de esta actividad es dar a conocer las tendencias del sector, así como los retos y desafíos a los que se enfrentan las empresas de la cadena de valor de este ámbito. Esta jornada se enmarca en la iniciativa Retos Conectados, con la que se busca fortalecer el tejido empresarial de la provincia a través del impulso de la innovación abierta. Durante la sesión intervendrán la alcaldesa de O'Neill, Umi Gil, la directora gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas, y el técnico del Parque Científico de la UMH. También participará la directora del departamento de IMASD del Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio, María Costa, quien será la encargada de exponer los principales retos y tendencias del sector del juguete y la muñeca. Además, se ha organizado una mesa redonda en la que los representantes de empresas del sector debatirán sobre estas tendencias y retos, así como sobre posibles soluciones. Los interesados en asistir al evento podrán hacerlo de manera presencial, previa inscripción en el formulario o de manera online, ya que la jornada se retransmitirá en directo a través de YouTube, desde el Palacio Fortaleza del Marqués de Dos Aguas de O'Neill. Nosotros nos despedimos ya, pero la actualidad de la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales. Mañana a la una de la tarde les esperamos con nuevos asuntos, y no nos queríamos despedir sin animar también a todo el alumnado de la UMH que se enfrenta estos días a los exámenes de sus respectivos grados y másteres. Mucho ánimo y que la suerte les acompañe. ¡Gracias!